Bienvenida al Intendente Darío Ardiles, Intendente de Villa Valeria. Allí lo estamos viendo, Intendente, un gusto recibirlo. Aquí estamos, Martín Urizel, Quillova Nina Cacace. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Bueno, ¿qué pasa en Villa Valeria? ¿Van a poder salir a cobrar las multas como la provincia les está delegando a los municipios? En el caso nuestro, es un caso particular que tiene que ver con un contexto que se da socialmente dentro de Villa Valeria. En mi caso, nosotros no contamos por recursos humanos para disponer de este tipo de controles y capacitaciones. Nosotros en el Intendente tenemos casi 40 personas en empleos municipales abocados al control sanitario. Se nos hace imposible. Lo que buscamos, digamos, cuando comunicamos esta noticia, perdón, es que la gente de Villa Valeria sepa que la policía está facultada para hacer cumplir la ley. Porque esta es una ley provincial y es de cumplimiento en toda la provincia, más allá de que el municipio adhiera o no. La dirección es un tema administrativo a los fines de capacitar gente para destinarla al control. Claro, pero Villa Valeria no puede sacar el personal que tiene destinado a la dirección de tránsito o a los servicios públicos para ponerlos a controlar si una persona usa o no el barbijo. Sí, sí, sí. Está referido al tema ese directamente a contar con los recursos. Y creemos que la policía, en este caso, es la adecuada para el que lo haga dentro de la localidad. Nosotros ya tenemos problemas con el ingreso. Ya la gente está irritable. Por ahí trata mal al personal. El personal está solo. Entonces, creo que por ahí sumar más trabajo a la gente es imposible. Es imposible de cumplir en cuanto a recursos humanos. Claro, o sea que usted, intendente, de acuerdo con lo que está explicando, siente que la provincia, a través de esta ley, está delegando muchas cosas en los municipios. ¿Ustedes han pedido ya expresamente que sea la policía la que se encargue de hacer cumplir? Yo hablé personalmente con el comisario que está a cargo de la subcomisaría. No, Tante, te voy a reiterar, esta es una ley. La ley es de obligación en todo el territorio. Y la misma ley establece que el ministerio de seguridad será cargado de aplicación a través de la misma policía. O sea, Pedro, te respiro que esto se trata de un contexto muy particular que vivimos en Villa Valeria. Hay otros municipios que cuentan con más recursos, que son más grandes. Y, bueno, lo podrán llevar adelante, ¿no? Yo creemos que acá en Villa Valeria, bueno, la policía es la adecuada por la fuerza misma, la investidura que tiene. Porque la gente, bueno, está en un estado en donde es muy complicada que cumplan con las directivas de la ley. Sí, y no tiene por ahí temor de que la policía, por hacer cumplir esta ley, bueno, controlar si la persona tiene barbijo, no tiene barbijo, bueno, todo lo que establece, no descuiden otros temas como es la seguridad, ¿no? No, no, yo creo que no, porque hoy en día la policía, prácticamente, en cuanto a lo que es sanitario, no está, digamos, trabajando en conjunto por todas las restricciones que han venido teniendo. O sea, que sería parte del patrullaje mismo, del control de la seguridad del pueblo. Claro, claro. Bueno, gracias, Intendente. Le agradecemos muchísimo este contacto. Yo le agradezco a ustedes que, de alguna manera, le hagan llegar a la gente de Villa Valeria, que va a ser la policía la encargada de hacer cumplir la ley. Bien, enviado el mensaje. Gracias, eh. Gracias, hasta luego. Buenos días.